Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena por cómo acabo todo esto antes de tiempo Acabamos locos, los dos se encuentran llenos de sufrimiento Pensé en mí y no tenía ni idea de lo que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdida, no me encuentro Lo falso te quiero que tú me dijiste ahora es un veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro Y ahora te echo de menos, pero no estás aquí Cuerda abajo y sin frenos y tú no estás aquí Todo esto ha muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo está muerto, no se volverá a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda no Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Tú solo dime quién es quién, quién me prometió el edén Y no cabe un alfiler Y no me grites vuelve, vuelve, vuelve Espero que sea leve, leve, leve Digo que eres en un espacio limitado Por la etérea que me seccionaste ayer Y me desangro cada noche un tono pálido en la tec Menuda insensatez te deseo todo el bien Pero solo en recuerdo mi cuerpo puede leer Solo cuando duermo nuestra guerra se enudece Cuando mi cerebro cae, sé que algo se cuece Gama la batalla, pero bañame con creces Toma la toalla y mi dolor para que reces Toma la toalla y mi dolor para que pese Toma la toalla y mi dolor para que cese Toma la toalla y mi dolor para que pese Todo está muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo está muerto, no sé volver a empezar No sé qué es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Pero no estás solo